Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer un análisis PlayStation Portal vs Nintendo Switch Mira, el objetivo general está bien claro de los dos periféricos Teniendo en cuenta también que el PlayStation Portal es un complemento de la PlayStation 5 Pero la idea es poder jugar de manera portátil Eso es el punto, ¿sí? Ahora vamos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas basado en este objetivo general Vamos ahora, empecemos con nuestra parte de la Nintendo Switch Mira, nuestra Nintendo Switch para poderle aprovechar bien es hacerle necesario, hacerle un cambio Yo recomiendo mucho en la parte de los Joy-Con, como tú puedes ver Estos están actualizados, me permiten jugar de alguna manera juegos de nivel complejo ¿Sí? Otra de las grandes ventajas que tú tienes con la Nintendo Switch Es que tanto las descargas y el poder jugar no requiere tanto tiempo Eso es un factor muy, muy importante Porque muchas veces, mira, algo que a mí me pasa con PlayStation es que tienes que ingresar el disco Esperar que se actualice, se baje toda la actualización Eso no es algo que de minutos realmente estamos hablando de una hora Dependiendo de la actualización Entonces, eso no te pasa con la Nintendo Switch Por ejemplo, un ejemplo donde la Nintendo Switch luce es si tú tienes un día de campo Tú llevas la consola, el juego ya está descargado, tú lo puedes jugar sin problema ¿Sí? A diferencia de que eso no te va a pasar con PlayStation Portal Pero también la Nintendo Switch ya tiene sus problemas Pese a que tiene una gran librería de juegos, ya tiene muchos años en el mercado Y ya le comienza a pesar Y tú realmente estás jugando con juegos de PlayStation 3 para abajo ¿Sí? A excepción de los grandes juegos de Nintendo como Zelda Thieves of the Kingdom O Zelda Breath of the Wild o los Mario Todos esos juegos lo aprovechan de una manera diferente a la consola Pero en general te estás jugando juegos de la generación del PlayStation 3 Ahora vamos con el punto del PlayStation Portal ¿Qué tenemos en PlayStation Portal? Mira, en PlayStation Portal, en cambio, si tú ya le invertiste un dinero a la PlayStation 5 Realmente, en mi caso, por ejemplo Y no quiero invertir en un Steam Deck No quiero invertir en otra consola portátil De estas modernas que te permiten jugar juegos de actual generación Que estamos hablando, por ejemplo, un Warhammer Un Alan Wake 2 O alguno de estos juegos Esta es una manera en que menos costo necesitas invertir Esa es una de las grandes ventajas que tienes ¿Sí? Poder de alguna manera darle un uso diferente a la PlayStation 5 No le veas a la PlayStation 5 Vele a la PlayStation 5 como dos opciones Portátil y el modo jugar en casa Y realmente con eso estás cumpliendo las mismas funciones que hace la Nintendo Switch Pero a su manera Ese sería el punto importante Otro punto importante de PlayStation Portal Es la necesidad de un buen internet Como te comenté Y aquí, por ejemplo, viene la limitación del PlayStation Portal Usted no va a poder, por ejemplo, en un día de campo decir Mira, me voy hoy al campo Quiero subir una montaña Y en el momento que yo haga el camping Coger y sentarme a jugar Va a ser muy difícil Sobre todo si no hay una cobertura de internet Va a ser imposible Usted va a salir a pasear con ese PlayStation Portal Estoy seguro Entonces, esa es la gran desventaja Pero si tú tienes un viaje en ciudad Es decir, si tú tienes pensado por motivos de trabajo Viajar de una ciudad a otra ciudad Te empate exactamente Y te va a cumplir una excelente función Entonces, una de las conclusiones más grandes Que yo puedo sacar de esta Y ver sus PlayStation Portal Versus Nintendo Switch Si tienes las dos opciones Es qué vas a hacer A qué vas a hacer el fin de semana O qué vas a hacer el día Para según eso ver qué consola vas a salir Esa es la forma de pensar Y de saber utilizar bien la consola Porque, por ejemplo, mira Si yo estoy jugando, por ejemplo Black Mead Wukong Y yo ya llevo Y me voy a la de la ciudad Unas dos semanas Y sé que voy a estar en otras ciudades Ya sea de viaje De turismo Ya sea de trabajo Sé que en el tiempo de la noche Voy a poder dedicarle a ese juego Voy a poder continuar mi aventura Pero si mi tipo de Mi vida es, por ejemplo En ciudad En campo Sí, o yo sé que voy de vacaciones A un campamento O quiero subir una montaña Mejor sale el Nintendo Switch Entonces El verdadero arte Está en saber elegir Qué consola Entonces En la conclusión PlayStation Portal Versus Nintendo Switch ¿Cuál gana? Pues todo depende El uso que tú le vayas a dar Cada una brillará En donde tú la quieras ocupar ¿Sí? Si es campo Si tú quieres llevarle a lugares Donde tienes un limitado acceso De internet Nintendo Switch Va a brillar Al 100% Pero si tú en cambio Vas a estar en una ciudad Vas a estar con internet Vas a tener todo eso PlayStation Portal Es tu mejor opción Otra de las cosas Que debemos de tener en cuenta Con PlayStation Portal Es que te permite Conectar los Pulse Entonces La experiencia de audio Va a ser Más significativa Con respecto a lo que Te permitiría La Nintendo Switch Entonces Eso es Otro punto Tener en cuenta En la parte De almacenamiento Realmente Estamos casi Al mismo nivel Pero vas a decir Pero mira La una tiene un Tera Y la otra En cambio Te permite Este 500 gigas La Nintendo Switch Pero lo que debes tener en cuenta Es las descargas Los juegos de PlayStation Consumen Más espacio Que los de Nintendo Switch Ahora vamos con la parte De los cargadores En el caso De la PlayStation Portal Te viene Con un cable USB-C Independientemente Al adaptador Que tu le conectes En cambio Con la Nintendo Switch Si es más delicado Esa parte De Con que cargador Tu la colocas Pese a que te acepta Cualquiera No está diseñado Realmente Para trabajar Con otro tipo De cargadores De preferencia Hay que utilizar La de la propia Nintendo Es lo más recomendable Una cosa Es deber Y otra cosa Es poder En la parte De usar Los cargadores Sobre todo En Nintendo Switch Ahora veamos Una de las ventajas De las dos consolas Una de las ventajas Para mi Más importante De las dos consolas Es que te permiten Jugar En tu casa O en un hotel De una manera Sencilla Recostado En un sofá Eso para mi No tiene precio La verdad Me he acostumbrado Mucho a jugar De esa manera Y en ciertos momentos Muy 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 Puntuales Realmente Conectarme Jugarlo Desde la televisión Y a momentos Muy exactos En las aventuras En el videojuego Como tal Ahora viene Un punto Muy importante Si no tienes Las dos consolas Y no tienes La oportunidad De elegir Como yo lo comenté En el video Que Periférico Debería comprar Mira Teniendo en cuenta Que el Playstation Portal Es un complemento Del Playstation 5 En cambio La Nintendo Switch Se maneja más Como una consola Independiente Yo me iría Por el lado De la Nintendo Switch Sobre todo En lo que Es la librería De juegos Vas a tener Vas a tener De donde Escoger Cualquier cantidad No solo De Nintendo Mira Algo que Muy bueno De la Nintendo Switch Es que está Bien alimentada De juegos También De las Steel Parties Y eso Le da Un toque Adicional Incluso Comparten Muchos Juegos Con la Misma Playstation Que no todos Tienen como Objetivo Explotar El límite Gráfico De la Consola Sino Que el Objetivo Va más Por la Parte De la Jugabilidad Y la Experiencia Además De todos Los Exclusivos De Mario Entonces Vamos Con otra Conclusión Muy importante Si no Tienes Una Consola Si Cuál Elegir Yo preferiría Si tú eres una persona Que va a viajar Más La Nintendo Switch Ahora Si es que tú Tienes la oportunidad De Estar En la Ciudad Siempre Yo me iría En cambio Por una Playstation 5 Con un Complemento De Playstation Portal Por la Parte De Portabilidad Eso Sería Todo Ahora Si la Decisión Va más Por Presupuesto Pues Yo me iría Igual Por la Nintendo Switch Porque Abajo Costo Tienes Bastante Beneficio